Doctor Serra, catedrático de Medicina Preventiva y Salud Pública, vamos a hablar de cómo tenemos que comer, qué es lo que vamos a comer, qué es lo que comemos, por qué vivimos tanto, por qué no vivimos, pero déjame empezar por los achaques, vamos a ver, hipertensión, obesidad, enfermedades cardiovasculares, por este tipo de enfermedades que además son como una especie de pandemia, de epidemia, ¿podemos dilucidar cómo comemos? Sí, efectivamente, al final nos morimos de la forma en que comemos, de nuestro estilo de vida y por tanto, analizando cuáles son las enfermedades más frecuentes, podemos averiguar cuál es nuestra alimentación, ¿no? Pero en relación con estas enfermedades que mencionaba, la obesidad, la diabetes, la hipertensión, el colesterol, antes eran enfermedades de gente mayor, eran enfermedades de gente, pues cuando llevabas una cierta edad, pues tu abuelo, tal, pues tenía hipertensión y diabetes. Ahora, hoy en día, la gente mayor se cuida mucho más y a lo mejor no tiene estas patologías, pero en cambio los niños, los jóvenes empiezan ya a tener enfermedades que son del adulto, es decir, una diabetes del adulto es una enfermedad que aparecía a los 50, 60 años, 70, ahora hay gente de 15 años, 20, que ya tiene estas enfermedades por lo mal que se alimentan. ¿Qué es el síndrome metabólico, doctor? El síndrome metabólico es una forma de diagnosticar el riesgo de enfermedad cardiovascular y lo utilizamos a partir de niveles de patología, por ejemplo, niveles de azúcar altos o medio altos, niveles de triglicéridos altos o medio altos, de colesterol, el perímetro de la cintura, una serie de variables que nos definen el riesgo. En realidad, el síndrome metabólico no es una enfermedad, es un conjunto de factores de riesgo que incrementan el riesgo potencialmente de enfermedad cardiovascular. Es decir, resumiendo, una persona puede estar no muy gordito, no con un colesterol muy alto, no con los triglicéridos muy altos, pero en cambio, todo ello sumado le incrementa mucho el riesgo de enfermedad. Y esto es el síndrome metabólico. Estamos viendo, por ejemplo, casos de ictus en gente muy joven. ¿Es esto normal? La verdad es que no debería ser normal. El ictus ha sido siempre una enfermedad, digamos, de la última etapa, por decirlo de algún modo, ¿no? Y por tanto, que afecta a gente joven es un verdadero desastre sanitario, ¿no? Enfermedad muy limitante, que deja secuelas y por tanto, es un verdadero problema y es cierto. Está apareciendo ictus en gente cada vez más joven. Y para ictus, desde luego, los estilos de vida y la dieta mediterránea con el aceite de vida virgen extra son fundamentales, ¿no? Ahora hablaremos de la dieta mediterránea, además de la guía que han creado ustedes sobre los elementos de la dieta mediterránea. Pero déjenme hacerle una pregunta antes. Este cuadro de obesidad, hipertensión, diabetes, este cuadro de enfermedades, en España, con relación a otros países, ¿en qué lugar estamos? Bueno, en España estaríamos aproximadamente dos de cada diez adultos tienen síndrome de tabólico y en algunas regiones de España es más alto. Por ejemplo, en Canarias y Andalucía es prácticamente tres de cada diez, ¿no? Por tanto, hay diferencias. Y nos situamos en una posición intermedia del riesgo cardiovascular. España no está, ni mucho menos, a la cabeza del riesgo cardiovascular. Más bien está en los niveles más bajos. Lo que pasa es que las cosas han cambiado. Digamos, no podemos vivir del pasado, de los beneficios de nuestra dieta mediterránea cuando ya no la practicamos, ¿no? Y por tanto, es evidente que la situación puede cambiar. Aún no está cambiando mucho, porque la enfermedad cardiovascular no está aumentando en nuestro país, ni tan siquiera, digamos, el ictus de una forma clara, ¿no? Quizá en mujeres sí que está aumentando un poco, pero no es tan evidente. Usted lo dice, la dieta mediterránea, estamos dejando de usarla. Es cada vez más famosa, pero menos impactante en nuestra alimentación diaria. Sí, en general, yo diría que sí, aunque la verdad es que la gente es consciente. O sea, cada vez se habla del concepto de dieta mediterránea como una cosa más amplia. No solamente las cuatro recetas de la abuela, sino un concepto que trasciende mucho más allá, que implica cultura, implica medio ambiente, implica el propio turismo. Es decir, en Barcelona ahora mismo, la gente que viene a buscar, pues dieta mediterránea, ¿no? En gran medida, ¿no? Por tanto, es algo que no lo hacemos, pero que sí. O sea, que está en nuestro, digamos, subconsciente. Y de alguna forma, cuando pensamos en una buena alimentación, en gran medida nosotros pensamos en la dieta mediterránea. Y luego hay una serie de aspectos, pues ligados a la propia dieta mediterránea, a nivel cultural o del paisaje, que también son importantes. Es decir, nadie puede salir de Barcelona y no recorrer o la Rioja y no recorrer los viñedos o los campos de naranjos, frutales, los olivos. Es decir, que todo esto, al fin y al cabo, es la dieta mediterránea, lo que es nuestro paisaje también. Por tanto, la dieta mediterránea es algo más que comer. Mucho más y mucho más. Y además lo hemos cuidado mucho en los últimos años, porque hace 40 años tomamos aceite que no sabíamos qué marca era, prácticamente, ¿no? En cambio, ahora sabemos, pues, que hay aceites que ganan premios, que son de determinada variedad. Lo mismo con el vino, los panes, los quesos. Hay una transformación tremenda del mundo, digamos, gastronómico. Y de alguna forma, esta revolución gastronómica está siendo utilizada como cambio, ¿no? A nivel de hacer una alimentación más sana, más sostenible, más equilibrada, ¿no? Más racional. Y esto lo estamos viendo y a mí realmente es un elemento que me encanta ver, ¿no? Cómo han sabido, hemos sabido, pues, cocineros, médicos, nutricionistas, trabajar en esta idea de gastronomía sana, ¿no? ¿Tenemos que volver al puchero, doctor? En gran medida, sí. Lo que pasa es que los tiempos marcan. Es decir, que uno no puede tocar una sinfonía a ritmo de rock, ¿no? Por tanto, los tiempos marcan. Y de alguna forma, si ahora tenemos menos tiempo, queremos dedicar menos tiempo, porque el tiempo al fin es el mismo que tenemos. Lo que pasa es que queremos dedicar menos tiempo a estas labores, que es normal, pues, normalmente, tenemos que simplificar los procesos y no podemos estar vigilando un puchero durante cuatro horas, ¿no? Pero yo creo que, en realidad, si nos organizamos bien, al final el tiempo es lo de menos, porque donde antes cocinamos para doce, ahora cocinamos para tres, y en realidad podemos cocinar para doce y conservar para tres. Y, por lo tanto, podemos organizarnos y preparar platos una vez a la semana o una vez cada quince días y ponerlos en sus correspondientes recipientes adecuados en el congelador y utilizarlos, pues, cuando esperamos. ¿Cuáles son los elementos de la dieta mediterránea? Porque, claro, muchas veces pensamos en los arroces, la paella, el pescado, la carne, las frutas y las verduras, pero no lo contextualizamos. ¿Cómo sería la dieta mediterránea perfecta? Bueno, el elemento vertebrador es el aceite de oliva virgen extra. O sea, una dieta mediterránea sin aceite de oliva es que no se puede hacer. No hay por dónde cogerla. Entonces, cuando se analiza la importancia del aceite de oliva virgen extra en la dieta mediterránea, se entiende por qué las ensaladas son tan importantes o por qué los fritos son tan importantes. No podemos renunciar al pescado frito. Pescado del Mediterráneo, por cierto. Porque muchas veces pensamos en cualquier pescado de natriz. Pescado del Mediterráneo. Y, por supuesto, la huerta, las frutas hortalizas de temporada, de temporada, las frutas de temporada. Esto es muy importante. Respetar las estaciones. No ser tan caprichosos con la comida. Tenemos que ser capaces de saber esperar y respetar los biorritmos de la naturaleza. Porque si no, estamos, de alguna forma, sobreexplotando el mundo e intentando obtener recursos que no nos tocan para la estación y por dónde vivimos. Y, en este sentido, la dieta mediterránea se curte, se teje, se fabrica en el campo, en el entorno y con las estaciones. Y uno, pues, tiene que tomar setas cuando tocan las setas. Y uno tiene que tomar la uva cuando hay uva. Y uno tiene que tomar determinadas pescadas, pues, cuando toca el pescado, el bonito, lo que sea. Y ahí está la cultura. La cultura del biorritmo natural, ¿no? Y el saber acoplar nuestra alimentación no a un capricho, sino a un biorritmo que nos da la naturaleza y que, si lo sabemos aprovechar, pues, viviremos muchos más años aquí. Parece que me está usted definiendo algo, un concepto muy de moda ahora también, que es el consumo de proximidad, ¿no? Sí, la que llamamos sostenibilidad, consumo de proximidad. Yo pienso que, al fin y al cabo, es lo que, vamos, es lo que nos toca. Si tenemos alcalchofas en Platt, pues, no tenemos que exportar alcalchofas de Chile, ¿no? Porque no tiene sentido. Tenemos que tomar nuestras alcalchofas de aquí, ¿no? Es muy buena. Y así con todo, y así en general con todo. Ahora, esto, vamos a ver, esto no implica que uno no pueda descorchar una botella de Argentina o de Australia, pues, una vez al año, de vez en cuando, por supuesto que se puede hacer, ¿no? Pero yo cada vez lo veo más claro, lo que es la solución. El plato, los ingredientes del plato, se tienen que ver levantando la cabeza en el paisaje. Es decir, si en el plato hay maíz, lo que más lógico es que este maíz venga de Canadá, porque no es sentido. El maíz tiene que venir de nuestro entorno. Vamos con la parte B de nuestra dieta mediterránea, que son los tóxicos. Evidentemente, estamos todos, y en esto es verdad, preocupadísimos por los tóxicos que llevan las aguas que riegan, por ejemplo, las huertas. ¿Cómo influye esto? ¿Lo tienen ustedes en cuenta? Claro, por supuesto que sí. Es un tema muy importante. Además, en mi grupo de investigación dentro del CIDER, de obesidad y nutrición, hay un agente muy potente en toxicología. El tema de la contaminación del medio ambiente viene por muchas vías, pero la parte propiamente de consumo alimentario viene fundamentalmente por la utilización descontrolada de herbicidas y plaguitidas en el pasado, que ha contaminado muchos acuíferos y que ha hecho una tierra que era fértil, completamente infértil. La hemos sobreexplotado. Muchas veces esta tierra la hemos cubierto de plástico. Hoy, cuando venía de Canarias volando, hemos sobrevolado Almería y se ve como una mancha blanca que parece nieve. Y son plásticos. Estos plásticos, ¿qué sucede con ellos? Pues que se utilizan para cubrir zonas de horticultura. Muchas veces se financian con dinero público de la Unión Europea y se cubre aquello y debajo nacen unas hortalizas fantásticas que son el huerto europeo. Pero luego, cuando esta tierra deja de producir, la que está debajo, ¿qué pasa con estos invernaderos? Se secan, los plásticos se rompen, se le lleva al viento y aquello va a donde? A la tierra, al mar y contamina el ecosistema. Por lo tanto, tenemos un problema de toxicidad propiamente por el uso de la agricultura, por los productos y muchas veces también por los plásticos que utilizamos en el cultivo y luego también ya en el punto de venta, ¿no? Que resulta que uno va a... El otro día, en Canarias, vi unos higos chumbos, un higo chumbo, una bandejita. Esto ya es el colmo, ¿no? Es decir, que para envasar un higo chumbo tienes que poner una bandejita cubierta de plástico y vender aquello. Es que esto se nos... Vamos, nos merecemos la extinción, francamente, porque llegamos a ser verdaderamente patéticos. No exageramos cuando decimos que realmente las verduras y las frutas están contaminadas. Lo que pasa, sí, en parte sí, pero también es un problema también de control. Es decir, que en la medida en que los procesos se van mejorando, pues que las aguas residuales se depuran, etcétera, etcétera, todo esto mejora y realmente los niveles van bajando, ¿no? La evolución en este sentido no es tan negativa, porque muchas veces el uso indiscriminado, desutilizado de estos productos, de las herbicidas, plagicidas, era mucho mayor hace 20 años, no hace 20 años que ahora. Estamos mejorando. Pero muchos de estos compuestos, claro, se han acumulado, se acumula en nuestro cuerpo, se depositan en la grasa y nunca salen de ahí. Esto también es cierto. La carne, doctor, porque hablamos de acumulación de medicamentos, hablamos de acumulación de antibióticos, hablamos de engorde ilegal. ¿Cómo está el estado de la carne, que también es un elemento fundamental en la dieta mediterránea? Efectivamente, la carne es un tema fundamental y por lo que respecta a la salud, no podemos decir que la carne sea un problema muy grave. Si consumiéramos mucha, mucha carne, sí. Y sobre todo mucha carne procesada, porque en el procesamiento hay muchos aditivos y, por lo tanto, hay otros elementos distintos a la de la carne. Pero no podemos decir sinceramente que la carne sea un grave problema de salud pública. Sí, incrementa el riesgo de cáncer de colon, por encima de ciertas cantidades, sobre todo la carne procesada. Pero en general, digamos, no es un gran factor de riesgo. Ahora bien, desde el punto de vista, a lo mejor, más medioambiental sí que representa un problema, porque sobre todo el ganado vacuno produce una parte importantísima de las emisiones de gases con efecto invernadero, un 30% aproximadamente, y de forma que tenemos cabañas, a lo mejor, estabuladas de ganado en zonas concretas, que aparte de las emisiones que producen, contaminan mucho los acuíferos, etc. Y, por tanto, son un problema, son un problema medioambiental. Si lo hacemos más sostenible, o sea, las vacas en el prado, una cosa mucho más adecuada, pues muchísimo mejor. Los pastos de ganado, pues en Sudamérica, con grandes extensiones, mucho mejor que no en una granja, comiendo solamente productos que les suministramos. Y el pescado que usted decía, me decía hace un rato, el pescado del Mediterráneo. Sí, por favor. Hombre, no sé, a mí se me ha encogido un poquito el corazón, me acuerdo de los plásticos, de los microplásticos que se depositan en los peces, y de una noticia que leí el otro día, me pareció curiosa, extravagante y penosa, y es que los peces están dejando de crecer porque no tienen apetito. Comen tanto microplástico que no tienen apetito para comer. Bueno, dígame usted. El microplástico, es que claro, hay un momento en que uno tiene que decir ¿por qué a un fabricante de dentríficos se le ocurrió meter unas micropartículas de plástico para limpiar mejor las energías? Claro, esto sí que es algo que nos cepillamos, lo escupimos y se va al mar directamente. Ya no es un tema de la bolsa, es un tema de ingredientes que hemos utilizado en productos de uso diario, a veces dos o tres veces al día. Y por tanto, ahí sí que hay que tomar medidas. Porque lo que no se puede hacer es que cada uno haga lo que quiera. Yo voy a poner este microplástico, no, yo voy a poner esta aditiva aquí. Hay que estudiar, hay que hacer un seguimiento y ahora hay que repensar todo otra vez. Y por supuesto, pues los envases son importantísimos porque los envases son una parte importante de estos plásticos que se van degradando y se convierten en micoplásticos. Pero muchos, como insisto, es un problema de los jabones, de los champús, de los perfumes y los científicos que tienen microplásticos, por ejemplo. ¿Hay conciencia por parte de las empresas? ¿Hay conciencia por parte de las administraciones? ¿Hay consenso entre los científicos, las administraciones y las empresas para terminar con todo esto? Bueno, pues la verdad es que es complejo porque el consenso científico muchas veces se encuentra con, digamos, la opinión más acreditada del científico, la persona que ha investigado, que tiene un doctorado, que tiene unos 20 o 30 años de carrera detrás y que piensa y que valora. Y a lo mejor la persona más influencer o más activista que dice que todo es malo, que tal, que el cáncer pone aquí, que esta vacuna nos vuelve autistas, que el otro no sé qué. Entonces, claro, llega un punto que la gente no sabe mucho a quién creen, incluso los políticos, porque claro, una cosa es un político, digamos, normal, pero es que a lo mejor tenemos políticos que no es que no sean normales, pero que son un poquito extremistas o que se dejan convencer por el amigo que está en determinado movimiento o no sé qué, ¿no? Y nos encontramos verdaderos problemas, verdaderos problemas a nivel operativo que dices, ¿cómo puede ser? ¿Cómo puede ser? Claro, un alcalde que venga con esas tonterías, ¿pero qué esto qué es? Pero por otro lado también es cierto que falta acción, falta toma de conciencia y que hay muchos políticos que tampoco lo están promoviendo, ¿no? Entonces, estos dos extremos a lo mejor no tienen una opinión más balanceada de centro, más ponderada, que es la que realmente deberíamos seguir. Tomemos dos elementos base, uno demonizado y otro ensalzado incluso como medicamento. Uno es la leche y otro es el brócoli. Nos dicen que comiendo brócoli nos vamos a curar de todo y nos dicen que bebiendo leche nos vamos a morir a los cuatro días. ¿Hay que beber leche? Yo pienso que en realidad uno no tiene por qué... ¿Halo de la leche de vaca? Sí, uno no tendría por qué beber leche, no es que sea obligatorio, pero no es malo. Y yo inclusive diría que es bueno. Ahora, ¿hay que beber? No. Yo soy más partidario en nuestro contexto mediterráneo, de vida mediterránea, de utilizar los productos de la cabra y de la oveja. La leche... Yo, por ejemplo, los yogures que tomo en casa son yogures de leche de cabra que me hago yo en casa con la yogurtera. Me pongo una vez a la semana y hago los yogures. Me gusta. Son muy buenos. Entiendo que la vaca, excepto en Menorca, que es la única zona mediterránea propiamente dicha, donde la vaca la pusieron los ingleses ahí un siglo y ahí se quedó, pero no es un animal de risco, de risco mediterráneo. La cabra sí, la oveja también. Por tanto, los grandes quesos, los campeones, quesos que ganan concursos de quesos mediterráneos son siempre de cabra y de oveja. Nunca puede haber un queso de laca mediterráneo que gane un concurso mundial porque es imposible. A lo mejor de búfaga, pero no de laca. Por tanto, yo siempre entiendo que debemos entender más a los lácteos de cabra y oveja. Pero el consumo de leche no tiene ningún problema. Es decir, un consumo de dos vasos de leche al día no tiene ningún tipo de problema. Es decir, no hay... Ni incrementa el riesgo de diabetes, más bien lo disminuye. Ni incrementa el riesgo cardiovascular, más bien lo disminuye. Es decir, que esta, digamos, falsa creencia de decir que los lácteos incrementaban el riesgo cardiovascular porque en Francia toman muchos quesos. Esto es falso. Es totalmente falso. Hábleme del brócoli. ¿Es el salvatodo? Bueno, el brócoli la verdad que es una buena alternativa. Forma parte de las presicáceas que son las coles, coliflor, las coles que son las coles de Bruselas. En alguna época se ponían muy de moda, le tocamos al brócoli. Ahora, el brócoli es sano. Ahora, para de ahí decir que previene el cáncer o que jura el cáncer. Esto absolutamente no. Pero sí que son verduras a tener en cuenta y que deberíamos incorporar en nuestra alimentación y que de hecho estamos incorporando. Dígame algo que preocupa también. Porque son los nutrientes que tienen nuestros alimentos. ¿Están perdiendo nutrientes por la forma de cultivarse o no? Sí, en algunos casos sí. Por ejemplo, los ácidos grasos por alimentación, te lo deciden los animales, se están modificando. Los típicos incrementos de los ácidos grasos omega-6 y la disminución de los omega-3 que están en las nueces o, por ejemplo, en el pescado. Esto sí es cierto por el tipo de alimentación que le hemos modificado a los animales. Por tanto, hay cambios sustanciales. En cuanto a vitaminas y minerales, los cambios son menores, pero también pueden existir. Pero, sobre todo, hay cambios importantes en lo que llamamos no nutrientes. O sea, los polifenoles, las sustancias antioxidantes y antiinflamatorias que están ahí y que no son vitaminas ni minerales, pero que están en el aceite de oliva, llámese olecantal, están en el vino, llámese resveratrol, están en forma de catequinas de muchas sustancias que tienen efectos muy beneficiosos sobre nuestra salud, muy importantes. Ahí sí que la forma de producir los alimentos hará que sean mayor o menor contenido en estas sustancias. De hecho, son las sustancias que dan el sabor a los alimentos. Por tanto, una fruta o un tomate que no tenga sabor tendrá menos ingredientes que le dan sabor, menos polifenoles. Y, por tanto, de algún modo, al final el sabor se convierte en un elemento muy relacionado con la nutrición y con la salud también. Entonces, tomamos una rúcula salvaje que tiene un sabor que no te la puedes comer, porque está llena de polifenoles. Una rúcula cultivada, a lo mejor en las condiciones de invernadero, pues no va a ser lo mismo. ¿Qué fina de los suplementos alimenticios tan de moda? Yo diría que, en general, no son muy necesarios. Pueden ayudar a muchas personas y siempre bajo criterio del profesional. El profesional no es el médico solo, es el farmacéutico, el nutricionista, incluso en algunos casos el personal de enfermería. Pero el problema del suplemento para mí es no si te sirve o no te sirve, que por supuesto te sirve durante el embarazo, por supuesto te sirve en la convalescencia de un agripe, por supuesto que un probiótico cuando tienes una diarrea también te ayuda, por supuesto. Pero muchas veces me refiero a estos suplementos que están más planteados a largo plazo, a tomar durante 20 años y que la gente a lo mejor se toma 3 meses. Entonces, yo creo que es lo mismo que pasó con los alimentos funcionales. Los alimentos funcionales pueden servir, pero ¿quién se toma un alimento funcional toda la vida? La gente se toma un alimento funcional cuando le ven en el lineal, se lo toma unos meses y luego cuando se lo retiran de ahí, ya no lo vuelve a tomar. ¿Qué es un alimento funcional? ¿Es un alimento inteligente o hay diferencia? ¿Hay alimentos inteligentes? ¿Y qué es un alimento funcional? Hay alimentos inteligentes, pero todavía no los estamos utilizando. El alimento funcional es aquel que tiene un ingrediente incorporado por nosotros mismos que lo hace mejor que el alimento sin este ingrediente. Sería el caso de un alimento suplementado, a lo mejor con una vitamina o con un probiótico, etc. Y realmente, pues bueno, en teoría servirían, lo que pasa que luego a la práctica es muy difícil de demostrar. Haz un estudio de esto, ¿quién puede hacerlo? Muy complicado. ¿Y un alimento inteligente? Los alimentos inteligentes es cuando somos capaces de aplicar, por ejemplo, variables como la propia genética del individuo, la genómica del individuo, con la propia microbiota y con la propia vida del alimento. Y sería como intentar, en la medida de lo posible, personalizar el perfil de ingesta de estos alimentos a la persona en concreto. Esto sería la nutrición inteligente. Todavía estamos un poco lejos. Tenemos un gran amigo mío español que está en Boston, el doctor José Ardovás, que es un gran defensor de este tipo de alimentación inteligente. Yo espero que algún día él lo vea, pero realmente todavía no hemos conseguido adecuar de una forma muy clara. Porque los instrumentos que se utilizan ahora para ver si a ti te da bien un alimento u otro a través de las aminas que puedas segregar. Esto es muy relativo. La interacción de los alimentos, que también es algo que se cuestiona ahora. También es importante. No es muy importante, pero puede ser significativo. Igual que la interacción con los fármacos también y los alimentos. Son elementos realmente espectaculares. Porque es una ciencia que, después de 35 años investigando en nutrición, muchas veces me doy cuenta de que no sabemos nada. Tenemos que reconocer que nos falta mucho para aprender. Sin embargo, se está generando toda una industria alrededor de esto. ¿Qué opina de esto? Es el oportunismo. En torno a la persona con obesidad, por ejemplo, siempre se ha hecho negocio. Y al final, ¿qué le pasa a lo de eso? Pues que hace una dieta, otra, ha de vender el libro del alimento, no sé qué, el natural food, o no sé qué, el otro no sé cuánto. Y al final, esto son tonterías. Porque el obeso sigue siendo obeso. Lo importante es que coma bien, que le enseñe a vas a comer. Y que se te abran a chear lo que ingiere con lo que gasta. Y si pierde peso bien y si no, pues que lo mantenga. Pero que coma bien y que tenga una buena salud. ¿Qué opina de, vamos terminando ya la entrevista, pero dígame, ¿qué opina sobre esta moda de nutrición, salud, en la que se ha incorporado tantísima gente, sobre todo influencers, que además tiran de muchísima gente que les cree? Bueno, al final, sí, uno está todavía investigando y dando clase, y a lo mejor tiene 600 artículos científicos detrás, y a lo mejor un chiquillo de 27 años que a lo mejor es dietista, o a lo mejor no, y que con un libro que ha hecho, describiendo viudades, pues tiene 100.000 seguidores. Bueno, yo pienso que al fin... Están ustedes los científicos un poco enfadados. No, no, enfadados realmente no. No es la palabra porque nosotros vamos al nuestro, que es el trabajo, digamos, de... Lo que nos enfada es cuando se meten con ese trabajo. Es decir, cuando dicen, no, es que el doctor se redice esto porque está financiado por esto, esto es lo que duele, ¿no? De estos chiquillos que en realidad no saben nada, porque no saben nada. O sea, yo los tengo aquí delante y les pregunto aspectos de genética o aspectos de microbiota, no saben absolutamente nada. Pero todo lo leen, y entonces lo leen, lo copian, lo traducen en inglés y tal, y se montan la película. Enfadados para nada. Nos enfadamos cuando se meten con nosotros para ganar notoriedad a ellos. ¿Vale? ¿Te imaginas? Esto solo sucede con los dietistas, porque a un médico nunca se metería con un maestro, un farmacéutico, atacar a su catedrático, ni siquiera las enfermeras. Pero esta gente, como que no tiene maestros que fueron nutricionistas, porque sus maestros fueron los médicos, o fuimos farmacéuticos, o otras. Entonces cargan contra sus maestros. Y esto no se ve en ninguna otra obsesión. Pero bueno, el mundo está lleno de desagrecidos, ya lo sabemos, y tampoco podemos hacer nada para mejorar sus vidas. Me gustaría terminar la entrevista con un dato que usted ya conoce, seguramente. Es que somos el segundo país del mundo con los niños más obesos. Esto sí que realmente contrasta muchísimo con la dieta mediterránea, y además le da muchísima lástima porque serán obesos adultos. Yo creo que España es el país donde más se ha estudiado obesidad. O sea, es que hay tantos estudios de obesidad por todos lados, que al final no sabes qué estadísticas creen. Sí es cierto que hay obesidad, pero hay obesidad en los ámbitos, digamos, de pobreza o de privación social. En los colegios privados no hay obesidad. Hay obesidad en los colegios públicos de barrios. Hay grandes obesos. Es un problema económico-social que obedece a esta situación que vemos en España, pues la desigualdad. La desigualdad. La desigualdad. Y por tanto, no es un problema global porque España es el país o de los países más longevos del mundo. Encabezamos las estadísticas de longevidad a nivel mundial. Es decir, no nos podemos comparar con ningún otro país. ¿Qué pasa? Que estos niños, este incremento de la obesidad infantil nos va a derivar las estadísticas de obesidad o de longevidad en los próximos años. Yo, permítame, que te diga que lo dudo, sinceramente lo dudo. Porque, por lo menos, en los últimos, desde que yo soy catedrático de medicina preventiva, hace unos 25 años, la esperanza de vida en España ha aumentado casi 10 años. Es un récord. Es una barbaridad, ¿eh? 10 años. Pero eso es por, siendo usted catedrático de salud pública, ¿eso es por nuestra sanidad? ¿Por nuestras costumbres? El estilo de vida es fundamental. Lo decía la London, el ministro de Sanidad. el estilo de vida influye en más de un 40% en la esperanza de vida. Luego está el medio ambiente, también muy importante. Y el sistema sanitario influye pero en un 15-20%, no más. Es importante, pero solamente un 20%. Es decir que, al fin y al cabo, por supuesto que los programas preventivos, las vacunas son importantes, pero la calidad del sistema sanitario no es tan determinante en la longevidad como los estilos de vida. Y de hecho, si entre un barrio de Barcelona y otro hay diferencias en la esperanza de vida de hasta 10 años, no son 10 años. 10 años. No son por la asistencia sanitaria, son por el estilo de vida y por las condiciones sociales. Es muy triste esto. Sí, y en Chicago, hay barrios de Chicago, Chicago, una de las capitales de Estados Unidos, donde tenemos mortalidades infantiles pero de 30 o 40 cuando aquí tenemos 5 o 6. Es una barbaridad. Realmente es espeluznante cuando uno piensa estos datos. Pero claro, las diferencias que vemos entre Raval y Peraldo, San Gervasio, Sarriá, son espectaculares. Voy a terminar con una pregunta contundente. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en la industria alimentaria? Yo creo que la industria tiene que perder protagonismo. Menos alimentos ultraprocesados. La gente tiene que volver a cocinar, a ir al mercado. a comprar alimentos, a cocinar, a cortar, a utilizar el cuchillo, a hacer sofritos y abrirme las bolsas de plástico, menos snacks, menos envases, menos alimentos que llamamos ultraprocesados y que por desgracia ya ocupan más de la mitad de nuestra alimentación hoy en día. Claro, hay cosas que a lo mejor se pueden permitir como son el pan u otros productos que estén en este tipo de... Pero que los niños estén merendando galletas todos los días o que estén abriendo bolsitas de snacks o de... Esto es lo que deberíamos cambiar a mi modo de ver, ¿no? Luego reducir el consumo de azúcares en general y mejorar nuestra calidad alimentaria, mejorar nuestros productos y hacer más ejercicio físico. Doctor Serra, muchísimas gracias. Nos lo ha puesto usted fácil. Bueno, fácil o difícil. Casi menos quinoa y más garbanzos, ¿no? Yo la verdad es que el tema de la quinoa es un tema que me preocupa porque hay muchas personas que hacen los menús y que dicen la quinoa es maravillosa y la quinoa es un ejemplo que nos ha pasado y que hemos visto y que ha habido una gran demanda a nivel mundial y los agricultores del altiplano boliviano y peruano que fabrican la quinoa y que la mandan para todo el mundo no pueden consumirla ya porque se les ha puesto dos precios que no pueden consumirla. Esto es un ejemplo de que el mundo está enfermo. Vamos a ver para qué necesitamos quinoa si aquí tenemos otras alternativas perfectamente iguales. Esto no puede no significar a lo mejor una vez cada dos meses podamos tomar quinoa pero esto está introduciendo quinoa o grotes de soja estas cosas. Al diario vamos me parece un error gravísimo que pagamos con un coste medioambiental altísimo. La dieta mediterránea bien entendida. Muchísimas gracias doctor por atenderlo. Un placer. Gracias. 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 Gracias.